No te miento si digo que yo quiero que tú estés dormido No puedo evitar pensar en tus ojos, tu sonrisa que bien se ve No inventemos más excusas, esta noche lo vas a entender Yo no puedo estar así sin ti mi amor Y te quiero por hoy Al menos por hoy Suéltate el pelo que te queda muy bien Quedemos bailando hasta el amanecer No te miento si digo que yo quiero que tú estés dormido Suéltate el pelo que te queda muy bien Quedemos bailando hasta el amanecer No te miento si digo que yo quiero que tú estés dormido Tratemos de pasarla muy bien como hicimos la primera vez Y que vuelva a suceder Ya no puedo esperar más, dame una razón Yo no puedo estar así sin ti mi amor Y te quiero por hoy Al menos por hoy Suéltate el pelo que te queda muy bien Quedemos bailando hasta el amanecer No te miento si digo que yo quiero que tú estés dormido Suéltate el pelo que te queda muy bien Quedemos bailando hasta el amanecer No te miento si digo que yo quiero que tú estés dormido No te miento si digo que tú estés dormido No te miento si digo que tú estés dormido No te miento si digo que tú estés dormido